Vale, o sea, después de varias llamadas Después de De varios mensajes Durante semana y media Nada 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 Mire Tío, si no Si no fuese que me jode en esto Vale Si yo no hiciese nada con el internet Pues me la soplaría Me daría totalmente igual Porque a partir de las 8 yo no quiero tocar un puto ordenador Que llevo tanto tiempo aquí Que yo ya le he cogido hasta rabia Pero tío Es que he intentado no comportarme como Como un capullo Yo lo he intentado Vale He sido súper cordial Aunque ha habido momentos Que me he querido cagar en la putísima madre De ciertas personas Y no lo he hecho Porque sé que es un porculo Y que la persona que está detrás del teléfono Pues obviamente no se lo merece Pero obviamente Si la persona que está detrás del teléfono Me dice Sí, sí, sí Ya está todo gestionado No te preocupes Y estarme largas para básicamente no tener nada Pues me cago en tu puta madre Pues me cago en tu puta madre Y en toda tu puta familia Porque si te Si a ti te llama una persona Y te dice Oye, sí, mira Necesito que por favor De verdad me lo confirmes En plan Me da igual que me llegue en una semana Pero confirmame Que me va a llegar en una semana Confírmamelo No va el puto sinvergüenza Y me lo confirma Sí, como muchísimo tres días Y de hecho En 24 horas Se va a ver reflejado En un correo electrónico En tu correo Y en la página web oficial De su cliente ¿Se ve lo que me he encontrado yo hoy? Y lo que me sigo encontrando Ahora mismo Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a ver lo que se encuentra uno Cuando la haces ¿Vale? Vamos a ver la incompetencia De esta gente todos juntos Vamos a ver la incompetencia De esta puta gente Porque no puede ser No, o sea No tiene sentido Yo ya no quiero Que me solucionen nada Yo no quiero ya Nada de esta gente O sea La conexión a internet De puta madre No tengo un problema nunca El servicio al cliente Tremenda puta mierda Vamos a ver lo que se encuentra Vamos a ver Vale, mira Os explico, ¿vale? Esto se lo guardo en... Aquí Creo que os voy a poder poner directamente En la captura En efecto ¿Veis esto? ¿No? ¿Lo veis? Pedidos en curso Detalle del estado actual de tus envíos Bien Por si acaso ¿Vale? Por si no queda claro Más grande Pedidos en curso Vale Vamos a clicarle a pedidos en curso A ver qué pasa Le clicas Mira qué fantasía, gente Mirad qué fantasía Mirad qué fantasía Wow, gente ¿Entras? Pedidos en curso A ver qué... A ver qué... ¿Quién adivina? ¿Qué ponen? En esta página puedes encontrar La información sobre sus pedidos En curso Venga, gente A ver quién adivina Qué pone En el recuadro amarillo Pues en efecto En estos momentos No No dispone de ningún pedido en curso ¿Veis esto? Semana y media Tengo capturas Y por supuesto Cosas grabadas Las cuales Con nombre y apellido Con nombre incluido Gente me confirma Que ya está pedido Que ya está solucionado Que ya está todo hecho ¿Pero queréis saber algo Todavía más gracioso? ¿Vale? Ya ha puesto Se a reírnos Vamos a terminar De reírnos Bien ¿Vale? Voy a Poner La foto Bien Ahí Ahora está aquí En chiquito Yo pedí Algo que se asemejara A esto Ahora os explico Qué es ¿Vale? Hostia Espérate Que ha pasado Bueno Da igual Algo que se asemejase A esto Para quien no sepa Qué es esto Esto es un powerline Lobo ¿Qué es un powerline? Básicamente Tú conectas uno Al lado de tu router Le enchufas ahí El cable De red De tu modern Al aparatito este Te llevas El segundo A un punto Donde no tienes conexión Y lo enchufas A la red eléctrica Y por arte de magia Magia no es Pero me entiendes A lo que me refiero Hace Y te llega Conexión a red ¿Vale? Así es como Llevo funcionando Yo los últimos Cuatro años Este El que tengo yo Creemos que nos está Dando un fallo ¿Vale? De hecho a las cuatro Tengo una llamada pendiente Entonces dije Vale Ok Perfecto Pillamos otro Pero claro El más barato Son Cincuenta Leleleles Cincuenta Leleleles Y son Quieres o no Cincuenta pavos Le duelen a todos ¿Vale? Y más cuando Cuando tienes Un proyecto pendiente Que te va a costar Mínimo Ochenta pavos Entonces ¿Qué dije yo? Dije Vale Voy a llamar A esta gente Para hacer Ey Ouyastel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Le explico La situación Hago cosas Por internet Y no me llega El internet Si no me llega El internet Se me va La wea Ustedes Me pueden ayudar Y muy amablemente Una persona Me dijo Hola Buenas tardes En efecto Le podemos ayudar No se preocupe Nosotros le ayudamos En todo lo que necesite Dije Vale Ok Ayudan Perfecto Te quiero mucho De hecho Hubo mucho Meme En el canal Que si con Carlos Que si con Kevin Que Con todo Hubo meme Porque me lo estaba tomando A buenas Porque dije Vale Están haciendo algo Pero una vez Que literalmente Me Pasa el tiempo Veo que no llega Nada Y tal Decido Volver a llamar Y decir Ey ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone Que está ocurriendo? ¿A quién Le tengo yo Que Hacer algo? ¿A quién? Bueno El caso está Que Nos mandaron un correo Vamos a ver el correo ¿Vale? Un segundito Estáis viendo Lo que yo había pedido ¿No? O sea Yo había pedido algo Porque Donde yo estoy No puede llegar Un Pudo cable De 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 red Porque sería un cable De cerca de 12 metros Quizá El mejor de los casos Y si no quiero Hacer agujeros Si quiero hacer agujeros Obviamente Será menos Pero no quiero Hacer agujeros Vale Me mandaron Bueno Me Lo que supuestamente Estaba pedido Era un Punto de acceso ¿Quién de aquí No sabe lo que es Un punto de acceso Que lo explico Un segundo router Pocas palabras Para que nos entendamos O sea Tú tienes Tu modern El sitio Donde va Tu fibra óptica Y a eso Le puedes poner Otro aparato ¿Vale? Un punto de acceso Que el cual Se coloca En un sitio Donde no te llega Tanta conexión Lo conectas Importante A cable A cable Y entonces Ahí en esa zona Ya tienes conexión Por eso lo he llamado Segundo router ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Volvemos a Volvemos al problema Vamos a hacer un roleplay Aquí puta madre ¿Vale? Voy a ser Voy a tener esquizofrenia Hoy ¿Vale? Voy a ser Carlos Y yo al mismo tiempo Aló Aquí Yastel Que No sé qué Que necesita Que necesita Porque no sé qué Porque no sé cuándo Hola Buenas Mira Te explico Yo tengo Ahora mismo Un powerline ¿Sabes lo que es un powerline? Sí, sí, sí Sé lo que es un powerline Vale Pues el problema está En que a partir de las 8 Hasta las 9 Se me está Se me está Fastidiando la red No me llega la conexión Y no sé por qué Sé qué posibles causas Tenga Pero no tengo claro Qué podría ser Entonces procede Con lo de siempre ¿Ha intentado? Sí, ha apagado el router Y ha encendido También lo he reiniciado Lo he reseteado A fábrica Luego lo he seteado Bien Luego he mirado las DNS He mirado también las IPs Todo eso ya lo he hecho Ok Vale Entonces puede ser Que el problema Que usted tenga Es que hay algunos Powerline Que no sean compatibles Llevo 4 años Con el mismo router Y con el mismo aparatito Ok A lo mejor el problema Es que ya Es algo antiguo Vale En caso de que sea antiguo Entonces el problema Sería a ciertas horas Lo cual En mi opinión No tiene mucho sentido Sí que es cierto Que se puede generar Un corto Un algo Pero en ese caso El problema también Si fuese el aparato completo El aparato tiene un conector Y en el conector Es a lo que va conectado Todo lo que tengo Que en este caso Que en este caso Es una televisión Un portátil Una torre Una torre de ordenador Cable Cable De 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 carga Y demás Ok Vale De todos modos Lo que podemos hacer Es Mire Le explico Nosotros Tenemos Un Que me dijo Tenemos un repetidor A lo cual le dije Yo no necesito Un repetidor Yo lo que necesito Es Un powerline O sea Yo no necesito Algo que repita señal Porque no Me llega señal Si no te llega señal Comprarte Un Repetidor De señal Es una gilipollez Aparte de que En mi torre No tiene No tiene wifi O sea Lo hice a posta Porque no Nunca uso wifi No lo uso Ni siquiera en el portátil Para que hagáis a la idea A lo cual Seguimos con el roleplay Entiendo Pero a ver Nuestro repetidor También tiene conexión Por cable Eso se puede configurar Y todo iría bien Y digo Vale Y entonces le hago la pregunta Eso quiere decir Que lo que tú tienes Es un powerline Que también transmite Wifi Y dijo Si Vale Hecho este roleplay Hecho este roleplay Te vas A las especificaciones Del aparatito Vale Y vosotros Entendéis de esto Os leo Vale Modo punto de acceso Si el router No es un Laybox Fibra Laybox plus Puedes conectar El repetidor Del router Por cable Ethernet Para crear Una nueva red wifi De doble ancha De mayores prestaciones Conecta el repetidor Al router Con el cable Yo te prometo Que yo intento Ser buena persona Y no faltar el respeto A nadie Yo lo intento Pero con tal Incompetencia ¿Qué hago? Porque por lo pronto La serie que teníamos De roleplay Para nosotros Nosotros estamos Out Estamos fuera ya Llevamos semana y pico Fuera Eso en un role Es muerte Prácticamente Porque Te has perdido Todos los contactos Te has perdido Todo Te has perdido Todo Luego Quitando eso De 8 A 9 Si miráis Si miráis El apartado De directos Hay 900 Y 900 Mil millones ¿Por qué? Porque se va Pero no se va La conexión completa Sino que De tener Este Este es de 100 megas Porque yo antes Tenía 100 megas De tener 100 megas O sea 70 megas Perdón Que es lo que llega Más o menos O sea Siempre llega A un 20 30% Menos De lo que tengas Peso Llega Lo calculé El otro día Tiene picos De 3 megas ¿Qué pasa? No se te va El chat O sea A mí se me va La conexión Pero el chat Cuenta como que Sigues ahí dentro Entonces yo no me doy cuenta De lo que esté pasando En ningún momento Porque yo no veo En ningún momento Obviamente Quiero decir Estoy en campañas Cuando estaba en roleplay Pues Que de hecho Por eso dejé El roleplay Porque se me iba Directamente En algún momento Importante Y digo Mira Toma por culo Y no puedes hacer nada Porque No puedo hacer nada Claro Hoy A las A las 4 O sea En 20 minutitos Voy a llamar A una tienda De electrónica Que está por aquí cerca Y voy a ver Si tienen el aparato Para comprarlo Hoy Putada De Putada De todo esto Vamos a ver Mi cuenta bancaria Un segundito Mi cuenta bancaria Y a Twitch Si queremos hacer Lo que dijimos De hacer La última vez Vale Que dije Venga Me aventuro Nos Nos hacemos El El Juego este El El Mirage Para ir En positivo Este mes De repente Tenemos que Tenemos que hacer Meme ¿Sabes? El meme este De Este cabrón Se la Se la esfunca Todas No podrás Parar En ningún momento ¿Sabes? Yo Ya no sé Porque a ver De lo Gastable Dejémoslo en que no puedo Porque esto Porque esto encima Obviamente Iría al Gasto De Twitch Que ya estaba En negativo De hecho Estaba Muy en negativo Dejémoslo en que no puedo A ver Si sumamos El gasto Obligado De Mínimo 50 pavos En el gasto De Twitch Actualmente Estamos en Menos 64 euros Yo obviamente Tengo más dinero Yo Pero es del dinero Pero esto ya de por sí Va a salir del dinero Que supuestamente No iba a tocar nunca Para Twitch Es que la movida es esta Por eso me lo O sea Por eso me lo quería ahorrar Y llevarlo todo Mediante Mediante Yastel Por eso quería Llevarlo todo Mediante Yastel Porque dije Ahora mismo No puedo Permitirme Gastarme Este dinero O sea Me lo puedo permitir Yo Pero no Twitch Sabes No Youtube No las redes sociales Con las cuales Genero algo Y entonces gasto De ese algo Para ello Y no os voy a engañar Creo que es la primera vez En mucho tiempo Que no sé Cómo gestionarlo Porque más o menos Yo siempre me gestiono Me hago Mis movidas Y Joder Quiero decir Llevamos aquí Durante años Cumpliendo ¿Sabes? Haciéndolo todo el rato Llegando siempre A según que metas Llegando Siempre un poquito Siempre justos Porque siempre llegamos justos Pero llegamos Es como el que va Quien va a trabajar Tiene que entrar En punto Y llega Ahí 59 Pues nosotros Somos ese empleado Siempre llegamos Ahí 59 Pero es que ahora mismo Estamos llegando Y cuarto Es que el problema Es que estamos llegando Ahora mismo Y cuarto Contando que al final Íbamos a hacer Supuestamente lo de la saga Que no vamos a hacerlo No da ¿Quieres que te...? Fuera coñas ¿Quieres que te haga un croquis De si el plan inicial Porque con este gasto No vamos a poder hacerlo Con el plan inicial Lo que tendríamos Que haber hecho ¿Y cuánto Y cuánto tendría Que haber generado Twitch para hacerlo? Mira ¿Dónde está la calculadora? Aquí Vale Esto ya serían 6,38 Después del Syndicate Ya vamos A los RPGs ¿No? Vale El Origin Ya lo tengo El Odyssey Ya lo tengo Así que solamente sería El Valhalla Vale Y esto Aquí se puede ya Vale Y querríamos El juego de salida Del Mirage Y para eso Tendríamos que pedirlo Directamente por Ubisoft Connect Creo Y eso ya va a doler Bastante más Vale Vale Eh ¿Por qué ¿Por qué correo electrónico Tenía yo El Ubisoft Connect? ¿Por el de...? ¿Por este? Sí Es que vamos muy justos En todos los sentidos O sea Tampoco quiero presionar a nadie Para que dé dinero Joder Es que me sabe mal Me sabe mal Yo informo Solo Yo informo Yo informo Vale ¿Cuánto cuesta El Mirage En PC? Pero bastante Me hace 40 Solo te digo una cosa Si encontrar el Mirage Ya son 23 Vale Más 60 A esto O sea A 83 Con 85 De gasto Este es borrable O sea Ya estaríamos contando De que Si Si no Si no cobrásemos Vale Nada Después de este gasto La Vamos a llamarlo Cuenta bancaria De Twitch Vamos a llamarlo así Para que nos entendamos Estaría en un balance Negativo De 148 euros Y diréis Vale Pero lobo Yo recuerdo Perfectamente Que De todo lo que ganas Gastable Solamente es el 30% Y diré Claro Ahí está El problema Que si quieres Quitarte la deuda Lo que Misteriosamente Tendría que llegar Este mes ¿Sabéis cuánto es? A ver quién lo adivina Os doy franja Si queréis Bastante más Recuerda que Lo gastable Es el 30% O sea Que De 100 30 Serían usables Yo normalmente Me quedo un porcentaje alto Justamente Por si pasa esto Por poder decir La cuenta De Twitch Se queda en negativo Pero yo Como tengo en la mía Pues puedo Permitirme Yo que sé Como hice Con Skyrim Dije Vamos a Pelear por aquí Un poco Más 500 pavos 500 pavos 500 pavos Un poquito menos Porque con 500 pavos Sería usable 1,43 Pero Para que nos entendamos Que os Que te O Que t Gracias.